Que nos sorprendió a todos, en principio es lo que les vamos a decir, nos sorprendió a todos porque es bastante confuso, pero hoy y ahora vamos a poner todas las partes, como para tratar de determinar y entender qué fue realmente lo que pasó. Ahí ven, esto ocurrió en La Plata. ¿Qué pasó, Gastón? Bueno, a ver, lo que se denuncia, Carolina Píparo iba con su marido, iban a dejar al suegro una y media de la mañana del primero, iban a dejarlo en la casa, en calle 47, entre 15 y 16. Dice que cuando se baja su suegro, se baja el marido, vienen seis motochorros, en tres motos le roban 20.000 pesos, el teléfono celular, entre otras pertenencias. Llaman al 911, la policía, bueno, cuando la policía se acerca al lugar, o mejor dicho, mientras llaman al 911, perdón, ella le dice a la policía que vaya a la comisaría para formalizar la denuncia. Cuando están yendo para la comisaría, divisan estos motochorros y los empiezan a perseguir. ¿Cuánto tiempo después? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta y el detalle de las cámaras que después vamos a analizar. Y después dice que, bueno, cuando los persiguen, se sienten en algún momento determinado como que los motochorros reconocen, no la reconocen como Carolina Píparo, sino como su víctima. La víctima a la que le habían robado. La que le habían robado. Las motos la encierran a ella y a su marido y en ese afán por escapar atropellan a dos motociclistas y que nada tenían que ver con el caso. A dos motociclistas que se cruzaron en el momento. Que en principio nada tendrían que ver con el caso. Vamos a ponerlo en potencial porque, por un lado, la familia de Píparo, el abogado de Píparo y la propia Carolina Píparo, la diputada, están señalándolos a ellos como parte de la banda. Claro, y el abogado de ellos dice que venían de abasto de ver la quema de muñecos tradicional en La Plata. Claro, la recorrida. Pero estamos allí, estamos allí con uno de los heridos. Nico Vargas, nuestro compañero, está en La Plata con el abogado de esta persona que vemos en pantalla. Ustedes van a ver que está con las vendas propias de las lesiones que sufrió. Nico, ¿cómo estás? Buen día. Sandra, buenos días. Bueno, prácticamente cuatro días después de este hecho que paralizó prácticamente el comienzo del año aquí en la ciudad de La Plata, nos encontramos junto a Luis Lavalle, junto a su abogado Martín de Vargas y también nos acompaña Julio Lavalle, que es el padre de Luis. Cuatro días después, porque la situación es esta, la imagen luego de lo que se llamó en principio un fatídico accidente, tratando de no lastimarlos, pero, digamos, viéndote a vos, Luis, prácticamente zafaste, digamos, ¿no? Tuviste mucha suerte. ¿Qué pensaste en ese momento? En ese momento que me mataba. Fue el único que pensé que me mataba. ¿Cómo fue, Luis? Contanos. ¿Qué te acordás? ¿Qué es lo que recordás, justamente? ¿Qué recordás de esa noche? Lo que recuerdo, mira, te cuento lo que me acuerdo yo. Bueno, fuimos a ver los muñecos, la quema de muñecos, llegamos a uno, ya estaba quemado, no lo pudimos ver, seguimos dando vueltas en busca de otro muñeco, para poder ver por lo menos, y llegamos a esa esquina y doblamos, dobló en todas las motos, la otra, o sea, mis amigos, doblo yo atrás de todo, volteo para ver quién venía, veo que el auto este que me choca está rebasando otro, en ningún momento pensé que venía tan fuerte. Vuelvo a mirar para adelante y escucho un acelerón, cuando quiero volver a mirar para atrás, llego hasta este punto nomás, y lo último que vi fue la luz del auto y me sacó de la moto. Luis, la última, chicos, y ya los paso al piso. Por favor, por favor. ¿Vos qué edad tenés y cuántas personas te acompañaban a vos en moto, entendemos que iban, no? Éramos, siete motos éramos, yo tengo 23 años. De esas siete motos, ¿sólo alcanza a chocar a dos? A mí me chocó, se llevó mi moto a cuatro cuadras, me tiró de la moto y me voló. Y a la otra moto que chocó, la rozó y la tiró ahí, no fue grave. Está bien, por suerte. Bien, chicos, pongo en comunicación con el piso a Julio Lavalle, a su abogado Martín de Vargas y al accidentado Luis Lavalle. Gracias, Nico, excelente trabajo, bueno, lamentablemente verlo con estas heridas, tan evidentes luego de lo que pasó en un episodio. Luis, que hasta acá es un episodio confuso, vos no sabías ni por qué te perseguían ni cómo habías quedado en esa situación. No, no, es que a mí no me perseguían. Nosotros íbamos lento, íbamos despacio, tranquilos, íbamos. Doblé en esa esquina y lo que llegué a ver es que rebasó un auto y cuando quise volver a mirar, me chocó, me sacó de la moto. Claro, pero vos caés y alguien se baja, tuviste diálogo, gritó algo por la ventana, porque hasta donde tengo entendido te arrastró. No se bajó en ningún momento, al contrario, aceleró, se llevó mi moto a cuatro cuadras arrastrando. Y vos habías caído, afortunadamente habías caído. A mí me sacó de la moto y caí, me golpeé todo el cuerpo, me abrí la cabeza. Tengo suerte de estar contándola. Luis, te quiero preguntar, vos, digamos, por tu relato, ¿no tenés dudas de que te atropellaron a propósito? Te lo pregunto porque ahora al marido, a Ignacio Buzal, y el marido de Carolina Píparo, se lo investigaría por tentativa de homicidio. ¿Vos no tenés dudas de que te quiso atropellar? Yo creo que no tuve ninguna intención de esquivarme porque lo último que escuché fue el acelerón. Por eso quise volver a mirar. Escuché que aceleró el auto y cuando quise volver a mirar ya me chocó y me sacó de la moto. Luis, si bien, digamos, no te acordás o no lo pudiste ver, hay dos trascendidos, hay dos hipótesis, mejor dicho. La primera es que no manejaría el marido de Carolina Píparo, sino Carolina Píparo. Esa es una de las cuestiones que trascendió en su momento. Y la segunda es que él manejaba y que estaría alcoholizado. ¿Vos notaste si él estaba alcoholizado? Seguramente sano no estaba, es lo que te puedo decir. ¿Por qué? No tengo la seguridad de quién manejaba. Claro. Perdón, Luis, y le pido a Julio también y a su abogado que intercedan en esta pregunta. ¿Me pueden explicar la secuencia? Porque no termino de entenderla. ¿A ellos les roban a qué distancia? Luego del robo, del episodio confuso este en el que aparentemente hubo un robo, ellos se vuelven a subir al auto y persiguen a estos chicos creyendo que eran parte de una banda de motochorros. Bueno, mire, tengo que aclarar que el supuesto robo que se está investigando se da en las calles 47 entre 15 y 16. En un momento Carolina Píparo declara a unas 15 cuadras aproximadamente de donde embiste a los chicos. Carolina en un momento declara que estaba yendo hacia la comisaría y se encuentra, esto los persigue y los embiste o que lo encierran, esa circunstancia. Lo cierto es que la calle 47, si la tomamos como eje, a donde embiste a los chicos es un lugar distante de la comisaría primera. O sea, que si ella dice que estaba yendo para la comisaría primera, evidentemente estaba como 15 cuadras hacia el lado opuesto. Con lo cual, son todos los puntos que a nosotros nos está llamando la atención, porque de alguna manera hemos notado que se están manipulando las situaciones, se están haciendo declaraciones. Hoy hay mucho silencio, tanto de la defensa de Carolina Píparo y Buzali, como del entorno. Porque están evidentemente esperando ver qué estrategia van a tomar. Quiero hacer una pregunta, porque acá no sé si entendí bien, pero suponían que el muchacho accidentado, perdón, el nombre de Luisito, formaba parte de esta banda de motochorros, no sé si son motochorros, a lo mejor le estoy diciendo una cosa que no es, porque no se ha comprobado que estas otras personas sean motochorros. Pero, ¿vos conocías, Luis, a las personas de la moto, a las otras personas que estaban en las otras motos? ¿Eran de tu conocimiento o eran personas ajenas a tu conocimiento? ¿Conocías al resto de los chicos que estaban en moto ahí con vos o no? ¿Los que estaban conmigo? Los que estaban conmigo son conocidos de Abasto, de mi barrio. ¿Cómo? ¿Las otras motos? Sí. No, no tengo idea quiénes son los otros. Ah, o sea, que esa supuesta banda a la que pertenecían no pertenecían. A ver si entendí. Exactamente. Y los que venían con él, perdón, los que venían con Luis, venían de ver la quema de muñecos, según lo que declara Luis, y no formaban parte de este presunto robo que el cual denuncia Carolina Píparo y su marido. Porque acá lo grave es la justicia por mano propia. Supusieron, perdón, supusieron que formaban parte de una banda, supusieron... Pero eso no es justamente lo que vos decís, ni siquiera es justicia por mano propia, porque la justicia o la defensa en realidad tiene que ser en el supuesto momento del acto. Lo que ellos hacen es subirse al auto y salir a perseguir. Esto es gravísimo en el caso de que esto se demuestre, ¿no? A eso iba, perdón. Vamos a suponer que Luis y el grupo de chicos de las motos eran los delincuentes. Vamos a suponer. Y ellos lo envisten. Para el Código Penal no es legítima defensa. Es exceso en la legítima defensa. Porque ocurrió minutos más tarde. Porque el peligro ya pasó. Claro, es exceso. Eso dice el Código Penal, no lo digo yo. Luis, vos recién contaste que el marido de Carolina, cuando te atropella, arrastra tu moto 400 metros. ¿Esto es así? ¿No se dio cuenta en algún momento que estaba como arrastrando una moto? Yo creo que se tendría que haber dado cuenta. No creo que no se haya dado cuenta. Pero cuando vos decís 400 metros, ¿estás exagerando o fue literalmente que fue un par de cuadras? Porque una cosa es 10 metros y otra cosa son... 400 metros. 400 metros. 400 metros, 4 cuadras. Después hay otra cosa. O sea, si bien Luis no recuerda quién manejaba, porque claro, lo han visto desde acá, etcétera, debe haber otros testigos, el resto de las motos, la gente, que estaba ahí, que tiene que haber visto quién manejaba el auto. Graciela, en los videos que estamos viendo se ve, digamos, primero la persecución del auto, del Fiat, a las motos. Y luego las motos al auto. Hasta que llegan a un puesto policial y ahí se ve a Buzali al volante. Yo no vi en ningún video, en ningún video, la secuencia continua del auto, en la misma secuencia, el auto persiguiendo a las motos. ¿Dónde está, doctor? No, no hay motos y después se pasa el auto atrás. A ver, doctor, ¿qué pasa con la secuencia de video? Porque es una esquina muy... Vamos a aclarar un poco las cosas. A ver. El grupo de motos con el que circulaba Luis era un grupo que había salido de abasto y no solo estaba integrado por un grupo de motos, sino que además dos de los chicos que iban en moto eran hijos de un oficial del servicio penitenciario que venía a tres o cuatro cuadras de ellos, que es ese hombre el que lo lleva a él al hospital, porque la ambulancia nunca llegó. Entonces, a ver, estamos viendo que ya no son motos solamente, porque acá describen como un grupo de motos. Son siete motos y un auto que estaba a tres cuadras, que no llegó a ver el accidente porque es como que se había perdido. Les cuento que ellos no conocen mucho la ciudad de La Plata porque son de un pueblo cercano. Entonces, había uno de los chicos que lo iba guiando de manera que ninguno del grupo se podía separar porque si no, se hubieran perdido y no sabían cómo reencontrarse. Eso por un lado. Después, el íter criminal desplegado por Bussali no solo incluye que lo enviste a él, sino que además en ese trayecto enviste cuatro autos además. No solo es la moto. Estamos hablando de una situación rara. Por lo menos nada cierra y es confuso. Nosotros pedimos ahora la extensión de la pericia de la extracción de sangre que le hicieron a Bussali que se haga el análisis pericial toxicológico, o sea, si hubo, si habría consumido potencialmente drogas o psicofármacos, además de lo que es la pericia de alcoholemia. Doctor. ¿Por qué? Sí. Por favor, termine. Sí. Sí, dígame. Termine, termine, termine el por qué. Estaba explicando por qué. Bueno, porque claramente se ven en las imágenes que no se ven bien, y eso es lo que describe mucho vecino, que no los ven bien, o sea, no lo ven normales. Eso lo atestigo a la misma señora que filma el video. Ahora, vamos a descartar completamente que estos chicos tenían alguna relación con el robo, porque los amigos de ellos, cuando a él lo enviste, uno se queda asistiendo, o sea, ya la moto accidentada y una moto que se queda asistiendo, los otros cinco salen a perseguirlo, cuando se desprende la moto, uno queda custodiando la moto hasta que llega la policía, y los otros cuatro son los que empiezan a seguir a este auto, que no sabían de quién era. Ahora, entonces, vamos a decir, querían que se detenga para que se pongan a derecho. Claro. No obstante, emprenden una fuga alocada, pasando semáforos en rojo, poniendo riesgo de vida de muchas personas que en ese momento estaban en la calle. Sin duda. Y además, si ustedes ven las imágenes de las camas de seguridad, las que aportó el municipio, las que son reales, cuando Carolina Píparo y Bussali saben que lo están esperando porque evidentemente en algún momento le avisaron al secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata que habían tenido un problema y que lo tenía, quizás que lo tenga que zafar o que los ayude, que los auxile, se detiene Carolina Bussali con el auto y Carolina, y estos chicos se cruzan adelante para intentar detenerlo, intentan seguir avanzando hasta que al fin se detienen. Doctor, perdón, quiero interrumpir. Si estaban integrando un grupo de motochorros, los mismos motochorros no van a ir a pedir a la policía que detenga a estas personas. A ver, es una locura. El relato de Carolina, por lo menos en este punto, es más, cuando se baja del auto le dice, usted embistó una moto, la arrastró, le dice la señora. Y ella dice, ¿qué moto? No, yo, o sea, se lava la mano, ¿qué moto? Chocaron en la moto, vieron cómo estaba en el auto y no se dio cuenta de que había atropellado a dos personas. Doctor, varias cosas le quiero preguntar. Una, su defendido, ¿tiene antecedentes? Porque se lo señaló como... No, no tiene antecedentes, nada. Los únicos antecedentes que tiene son laborales. Tiene dos trabajos, él trabaja mañana y tarde en un lavadero, se baña, se cambia y se va a trabajar en un delivery de una pizzería. Bien, segunda pregunta. A ver, con eso se sostiene, sí. Segunda pregunta. ¿Qué hay de las cámaras de seguridad de la zona? Porque, como decía mi compañero, no llegamos a ver la secuencia completa. ¿Ustedes pudieron ver la secuencia completa? En La Plata hay una gran cantidad de cámaras y nos preocupa la manipulación de este material. Por eso se lo pregunto. Bueno, la manipulación precisamente nosotros por eso pedimos la... le solicitamos al fiscal que le requiera al juez de garantía la detención de esta persona, de Bussali, porque precisamente hay muchos actos sospechosos, por ejemplo, que no haya sido detenido. ¿Ustedes imaginen la situación de una persona normal, común y corriente, de clase media o media-baja, una persona de familia que atropella a alguien y huye? ¿Qué es lo primero que hace la policía? Los detiene, los demora. Por lo menos demora al conductor. Y inmediatamente, en una hora, una hora y media, se le hace el control de alcoholemia y extracción de sangre. ¿No? Doctor. Para determinar si estaba conduciendo alcoholizado. Se le retira la licencia. Hay un montón de medidas que se evitaron. ¿Y por qué estaba el secretario de Seguridad ahí? Y no se hizo nada de eso. Doctor. Eso es entorpecimiento en la investigación. Sí. Sí, a eso iba. Tres cosas puntuales. Secretario de Seguridad Ciudadana del municipio, un primero de enero a las dos de la mañana en un accidente o en un choque. La verdad, milagro. Digo, ojalá estuviera así todos los días, ¿no? Digo, el primero de enero. Punto número uno. Punto número dos, cámaras de seguridad en las cuales no se ve en la misma secuencia el auto pegado a las motos. No se lo ve. Se ve primero pasar las motos, después el auto. Siempre cada uno por separado. Tercero, autos que aparecen y desaparecen mágicamente en la escena de las cámaras. Cuarto punto, donde fue el robo, calle 47, entre 15 y 16, hay por lo menos ocho cámaras de casas privadas. Ocho cámaras privadas de casas. Nadie las pidió todavía porque ahí se va a ver si existió o no el robo que tanto se polemiza. Pero ¿por qué se pone en duda el robo? Hay incluso varios llamados al 911 de Píparo y también de vecinos hablando del robo. De dos vecinos, de un policía, dos veces de Carolina y una del hermano. Sí, bueno. Hay una, en las redes... ¿Quién inventaría? No sé, quizás existe, pero ¿quién inventaría un robo? Perdón, 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 pero discúlpame, está en las redes también, quiero aclarar, que no solamente está el llamado, si no está en las redes, ella subió a las redes, que había sido robada. Sí, pero vos ocultas una, a ver, ¿por qué inventaron un robo para tapar que atropelló a este chico? Pero si el llamado al 911 tiene un horario y el accidente debería tener el horario posterior. Ahí está el tema. El accidente no tiene horario. No hay horario en las cámaras. ¿Por qué no tiene horario en las cámaras? No entiendo. El municipio de La Plata, vos sabés que estaba analizando varios choques que hemos visto a lo largo del año pasado, me fijé a ver si había horario para decir, bueno, ¿por qué este tiene horario y los demás? Sí, no, me encontré con que las cámaras del municipio cuando la difunden los choques no tienen horario. Lo que yo le quiero preguntar al doctor es si va a pedir allanamiento en el centro de monitoreo de La Plata, doctor. Sí, Marote, ya pedí orden de allanamiento para resguardar el material que esté en soporte digital. Además, no quiero adelantar porque estaría dando la estrategia de defensa, diversas medidas a tomar en distintas áreas de la municipalidad de La Plata donde se pudieron haber manipulado pruebas. Las cámaras de seguridad de la ciudad de La Plata, si ustedes ven de accidentes o de otros hechos, siempre están con fecha, hora, y evidentemente, como ustedes dicen, están manipuladas, pero lo más llamativo es que la persona que está a cargo de las cámaras de seguridad que maneja todo eso es la misma persona que lo estaba esperando a Carolina y a Usali en Plaza Moreno. Porque esa es funcionaria de ahí. El secretario de seguridad tiene a cargo parte de la policía y el control de monitoreo urbano que son las cámaras, con lo cual también eso representa para nosotros un peligro en la investigación. Perdón, doctor, yo acá quiero aclarar una cosa. Tal vez parte de los televidentes lo ven tan oscuro como yo. Si no hubo ese robo, supuestamente por estos horarios que estamos diciendo, que supuestamente no hubo robo y ella para justificar hizo esto en las redes, se lo llamó a usted, etcétera. Entonces, ¿qué movió a este matrimonio a perseguir a estos siete chicos en moto, por así decirlo, a este grupo? ¿Cuál fue? Perdón, perdón. ¿Qué motivo tiene? Tampoco hay una persecución confirmada. No hay una persecución confirmada. Nosotros estamos viendo en los videos, primero las motos, después el auto. Bueno, vamos a aclarar, porque la pregunta que se hace Graciela es la pregunta que nos hacemos todos desde el momento. La realidad, Grace, es que la sospecha, perdón, doctor, lo voy a decir yo, y vamos a sacar al doctor burlando ahora porque queremos tener todas las campanas, la sospecha es que no existió, o lo que surgió en las últimas horas es que no existió tal robo y que lo que hubo luego fue un accidente vial y una fuga. O sea, como que fue una situación que nada tiene que ver con el otro episodio que tampoco todavía se puede probar del todo. Ariel, tenías una pregunta. Sí, no, yo quería preguntarle, más que nada, Luis, si lo llamó alguien de la familia de Píparo o si están esperando algún llamado o si les interesaría que alguien lo llame como para explicarles, para pedirle disculpas, más allá de la causa judicial. Me parece que nos quedamos sin retorno, ¿eh?